Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, haga clic en la campana y reciba las notificaciones en tiempo real. Recuerde que a partir de ahora nos puede escuchar también en Spotify. La sala plena del Consejo de Estado negó la recusación que presentó Alexander López Maya contra los 31 integrantes de esa corporación. El dirigente político buscaba que todos los consejeros se apartaran de los trámites relacionados con el proceso en el cual la sección quinta declaró nula su elección como senador. Entre otras cosas, la sala advirtió que las recusaciones deben ser formuladas una vez las partes adviertan posibles impedimentos del juez y no luego de que el proceso ha sido resuelto. Además, aclaró que la sala plena no cumple funciones judiciales. El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión de la elección del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. La elección del mandatario fue demandada por supuesta doble militancia porque, supuestamente, inscribió su candidatura a la gobernación por la Alianza Verde, cuando todavía militaba en dignidad y compromiso. Por la misma razón, se solicitó la medida cautelar de suspensión. Como la renuncia del demandado a su antiguo partido se produjo más de un año antes de su elección y los actos de entrega de rendición de cuentas de campaña no constituyen militancia, la sala negó la suspensión. El Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento a improvisionalidad de Andrés Felipe Rodríguez como consejero de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. La sala encontró que existía más de un funcionario de carrera disponible para ocupar el cargo. Recordó que el nombramiento de funcionarios en provisionalidad en cargos de carrera diplomática son posibles siempre y cuando no haya disponibilidad en la lista de este tipo de funcionarios en la carrera diplomática. La compañía aseguradora La Previsora deberá pagar los gastos de la sentencia de reparación a la que fue condenada el municipio de Pereira por la muerte de un transeúnte que cayó desde un puente en esa ciudad. El ente territorial fue responsable del daño por no instalar barreras o señales que alertaran sobre la existencia de un hueco de gran magnitud por el que cayó la víctima directa de los hechos. La previsora deberá responder por haber asegurado la responsabilidad contractual y extracontractual que se la adjudicara al municipio en la época del accidente. También deberá reparar a la compañera permanente sobreviviente de la víctima directa. A propósito de la celebración del Día del Periodista, el podcast del Consejo de Estado recuerda la manera como la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa ha protegido esta actividad insignia de la democracia participativa y representativa. Uno de los casos más recientes fue la condena a la nación por los daños originados en los seguimientos ilegales y la tortura psicológica de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque a manos de los agentes del extinto DAS a raíz de las investigaciones de la comunicadora por el homicidio del humorista Jaime Garzón. Frente a este y otros expedientes se ha reconocido el deber de las autoridades de proteger la actividad periodística como uno de los más trascendentales en la veeduría que debe ejercer la sociedad civil alrededor del Estado Social de Derecho. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado.